Y ya estamos con ustedes, recuerden que el 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor lucha libre del mundo, va a ser el próximo 13 de septiembre y únicamente faltan 48 días y con este anuncio le doy la bienvenida a mi compañero Juan Moldav, el poeta de tragua. Saludos cordiales, pues ya estamos aquí en este escenario de lujo, la Arena México para ver este duelo de belleza, fíjense nada más que por eso estamos reunidos, la lucha libre siempre es bella y más entre damas pues mucho mejor. Y nosotros tenemos a una que siempre nos ilumina aquí en todas las transmisiones que es mi compañera Carlita de la Cuesta. Gerardo Mendoza, gracias, gracias, gracias. Y ahí vemos a la guapa caribeña Dalí, la verdad espectacular, luce como todas las gladiadoras aquí están en el Consejo Mundial, porque no solo lucen espectaculares en su apariencia, sino en su calidad luchística. Y ahí seductora y esta caribeña se están viendo las caras desde el principio de una manera aterradora. Atemorizante, sin ningún tapuco, está ya empezando las acciones, le hace hasta cruzando las piernas, le jala la cabellera, tan bonita que sale peinada y ya me la despeina. Pero así somos los rudos, mi querido Juan Moldav, dame un dato que tengo miedo. Claro que sí, pues esta seductora de Acapulco, fíjate nada más, es de allá de donde era el profesor Salamanca. Y pues muy bien ha lucido ya ahora frente a Dalí, en ese momento está en la lona. Y mira esas tijeras que trata de aplicar, pero se la lleva la Dalí a ponerle la espalda en la lona. Ahí sí reacciona también esta acapulqueña que tiene todo para destacar en este mundo luchístico. Estas dos bellezas están dándose un quien vive en estos momentos, porque están bien y bien y bien y bien. Para todas las edades de la lucha libre, Carlita de la Cuesta. La señora hermosa aquí viendo la mejor lucha libre, ¿por qué? Porque todos, niños, adolescentes, adultos, abuelitos, todos sabemos que la lucha que sí es lucha está aquí precisamente. Y mañana 28 de julio, 5 de la tarde, la arena Coliseo se llena de las más grandes estrellas. Los estrellas del aire, místico, máscara dorada y valiente contra Averno, Mefisto y Efesto, los hijos de Averno y Mendoza. Tenemos saludos para nuestro compañero de doble raya Jesús Álvarez y también para la familia Álvarez López allá en Guamantla, Tlaxcala. Ahí tenemos a este público disfrutando de lo lindo, mientras aquí la seductora y también Dalís comienzan ya a camcurar de una manera sensacional. Vean nada más estas tijeritas que acaba de acomodar la caribeña que saca del cuadrilátero ahí a la seductora, Juan Maldad. Claro que sí, con unas sensacionales tijeras voladoras la puso fuera del cuadrilátero. Y pues ya está ahora esta princesa blanca también buscando a ver con quién va a tener pleito esta noche. Ya muy valiente llevó ahí Goyacón que la va a enfrentar y vamos a ver qué sucede en este cuadrilátero. Carlita en la puesta, ahí está esta Goyacón con la Lady de Polanco, la princesa blanca, la Nahá Bárbara de la lucha libre. Es correcto y ahí la de los ojos bonitos, Goyacón se enfrenta a esta que es una ruda, rudísima que estuvo en el mal camino en algún momento en el bando de las científicas. Pero recapacitó como una mujer sabía que es y además luciendo hoy más espectacular que nunca con este nuevo look en el cabello, con ese equipo rosado, sufriendo toda la humanidad de Goyacón. Con todos esos 100 kilos de carisma técnica y rock and roll que tiene esta mujer con sal en las venas de latinas, Tía Alvarado, mi estimado Juan Maldad. Claro que sí, pues tiene que ser por eso una gran luchadora ya que toda su parentela así lo ha demostrado en este escenario y en otros escenarios del mundo también. Ahora mira esta princesa blanca, ya está ahí tratando de preparar su castigo contra Goyacón y a quien la quiere tomar con ese candado al cuerpo y también se lo reviró la princesa, aunque más gorrita la Goyacón pero así la pudo ahorcar. Vean ustedes nada más ahí haciendo las delicias del respetable esta integrante de la familia Alvarado, Carlita de la Cuesta. Ahí tenemos precisamente a la princesa blanca tratando de darle un estate quieto a esta Goyacón, primero con ese brazo izquierdo pero inmediatamente ya Goyacón dice vamos a poner orden y está poniendo orden, vean no deja, la tiene bien apergollada ahí a la princesa blanca, le da esta pasadita a la carga y le dice chiquitina, no hombre, pero ahí muy bien Goyacón. ¡Ay, ay, 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 perdón, 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 perdón en que me metí pero es que me dolió hasta a mí, vamos a ver si todavía tiene el brazo colocado, ya se le dislocó Juan Alvarado porque toda la humanidad de Goyacón le dio una torcida y le dice a ver aguantame tantito que te voy a echar el baile de la Goyacón. Claro, a pesar del tonelaje pero la pudo pasar perfectamente. Ahí el público gritándole a la princesa blanca que no sea encajosa con Goyacón. Ahí la lleva a las cuerdas para tratar de darle pero no, le revierte el castigo Goyacón y el público está pidiendo. Oye, Mendoza, pero es que no se vale, o sea, princesa blanca quiere también darle la pasada y no, no puede cargar el tonelaje de Goyacón porque no solamente es humanidad, es carisma, es gracia, es, es, bueno, es todo, o sea, ya, ya si le sumas el carisma, el talento, la gracia, ya son como mil, mil kilos de todo. En dos, en dos, en dos, no se puede así, pero ahí entra la regia Montana Tiffany para sucumbir, tratando de sucumbir a la canadiense, a Dark Angel que además de verdad también siempre luce un cuerpo espectacular para deleite todos los caballeros. Sí o no, Juanita Maldad, que tú ya traes hasta una cosita ahí para la baba, ¿qué pasa? No se le empañaron los lentes, claro. Claro que sí, pues como no, si está en este papel, esta belleza, pues así tengo que estar. Dos bellezas, Juan, a ver nada más ahí a la canadiense y también a la regia Montana que la verdad es una cabellera sensacional. Hay que recordar que la raparon Carlita de la Cuesta y ahí la Dark Angel trata de darle con todo a Tiffany que ya se sacó. Sí, porque también tiene ella el talento para sacarse y vimos de qué manera la acertó, ahora lo tiene ahí contra las cuerdas y va a tratar de rematarla. ¡Ay! Se mueve Dark Angel, muy mañosita la canadiense y entonces tope suicida, se alcanza a lastimar a atorar un poco con las cuerdas, pero tope suicida. Y aquí la pasa desde la tercera cuerda, par de rubias, ahí viene también la princesa blanca, el tonelaje de Goya Kong haciendo de las suyas frente a todas las gladiadoras rudas. ¡Ay! 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 Y tenemos el triunfo de estas técnicas y el público como siempre disfrutando de este fabuloso, precioso espectáculo que es la Lucha Libre. Saludos a nuestra amiga de Tacuba, al señor Reina, al señor Esposa y a Pavel también. Vean este público sensacional, disfrutando, entregándose al 100% y esta borra la de Chávez Lote. ¡Carnita, recuento de los años! Mira nada más este momento espectacular donde Dark Angel hacía este tope suicida, se va un poco, alcanza a atorarse un poco con las cuerdas, sin embargo logra caer en el objetivo mientras Goya Kong intentó asesinar a las... Mira nada más a Princesa Blanca y a Tiffany, esto es un intento de homicidio por parte de Goya Kong. ¡Qué manera de hacer las papillas con el tonelaje! Y luego encima, por si fuera poco, cae toda su humanidad encima de Tiffany, que se levantó, pero ya no sabe si está aquí o en su natal Monterrey. No sabe dónde está mi Tiffany, ¿qué pasa? Nosotros vamos a una pausa para que Tiffany sepa en dónde está. ¡Regresamos! Ya regresamos, vamos a la segunda caída. Gaby, te invita. Y ya estamos de vuelta con ustedes en esta segunda caída, recuerde usted el 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor lucha libre del mundo el próximo 13 de septiembre y faltan únicamente, apúntele bien, 48 días para esta excelente función, Carlita de la Cuesta. Impresionante, ahí vemos a Dark Angel que pide a Tiffany que suba, que no se haga, que la está viendo, que no tenga miedo. Y Tiffany no le tiene miedo, pero ella lucha cuando se le da la gana a Gerardo Mendoza, a Juan Maldad. Ella va a subir al cuadrilátero si se le da la gana y si no, no, porque ella hace lo que quiere. Así somos los rudos, o sea que Dark Angel le haga como quiera. Sí, ya está ahí también en el cuadrilátero veamos a la seductora que también está diciendo, a ver, ¿con quién quieres enfrentarte? Ya está la Dalis, ahí está ahora la seductora, pero parece que siempre no. Estas mujeres están dudando, pues tiene que ser, ¿no? Las mujeres son así, pero finalmente tienen la mejor decisión para enfrentarse ahora en este cuadrilátero sagrado de la Vena México para deleite. Incluso también de las damas que están aquí festejando todo, todo lo que ocurre en este cuadrilátero. Ahí tenemos ya en este quien vive precisamente a la seductora esta caribeña, lo que aprovecha muy bien la seductora, le da en salva hacer la parte a Dalis y le clava ese rodillazo en el rostro. Ahí tenemos a esta japulqueña que lleva a la esquina a Dalis, sin embargo la recibe muy bien carnita de la cuesta esta caribeña y ve nada más el antebrazazo y a la lona la seductora. Es correcto, ahí la verdad es que también este duelo entre la seductora y Dalis se vuelve de manera espectacular, ahí muy doloroso para la seductora, está sufriendo en las espaldas, en los hombros de Dalis. Se trata de salvar pero no puede, más bien recibe nalgada por parte de la caribeña y seductora, tiene que volver, tiene que poner en su lugar a la científica, que no se esté pasando de chistosa. Entonces es que anda muy crecida la Dalis. Claro que sí, pero pues es que te digo, las damas aún así, la belleza está ahí tanto en el cuadrilátero como entre el público también, mira. Entonces tenemos que seguir pendientes de esto y ya llegó ahora esta Tiffany que va a enfrentar a Goyacón, que también dice, a mí a quien me pongan, tengo para todas, tengo para dar y regalar. Mira esa experimentada que no en balde ha sido también campeona nacional a Tiffany y que ha puesto en alto la escuela de allá de Monterrey para deleite del público de allá. Y mira ese bailecito de la Goyacón que tiene tanto carisma como lo tienen los Alvarado Mieles. Ahí ya la petenó bastante, la quiere cargar, no creo, quién sabe, ahí vamos a ver las fortalezas de Tiffany pero no, creo que ya le dio un lumbar ahí, carlita de la cuesta. La va a cargar, no creo, no, 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 no te atrevas mi querida Tiffany, ve nada más ahí, ya quedó toda dolorida. Y hasta le dio un lumbar ahí a la pobre Tiffany porque cómo va a poder cargar toda la humanidad de Goyacón, pero Goyacón si puede y qué manera de hacerle un surco ahí a la lona. Y este muchacho dice, por favor otra, por favor otra, porque a ti no te dolió, qué chistoso me saliste papacito, pero súbete y trata de vivir todo. Y luego mira Goyacón, ya me la levantó de los cabellos, ya le di un rajetazo, le está deshaciendo el crepé que traía mi querida Tiffany. Esto es una masacre pero ya se va en banda porque salió el conmigo y que se la tumba por pasada de, por pasada de, por bueno, por pasada de chistosa Juan Maldás porque me acabó a mis pobres científicas, a mis pobres dudas. Claro, la llevaron ahí a la esquina del dolor y pues entre las tres tienen que rematarla, mira, así para que apenas con el tonelaje de ella se iguala con ellas tres. Por eso tienen que castigarla así y ahí la tienen, mira, lograron conectarla en la lona y qué sillazo le acaban de dar ahí, ¿no? Pero eso ya parece más que nada mecedora Juan Maldás, ahí pobre de Goyacón y ahora ahí la trata de estrangular con la pierna y le da un estate quieto y sigue ahí dándole y dándole y dándole esta Tiffany. Y ya se metió la valis, pero la princesa blanca le da la nalgada y tiene también para esta Dark Angel. La verdad que esto está al rojo vivo con estas seis preciosas damas arriba del cuelátero. Le dio el relevo a la seductora mientras que Dark Angel recibe patín por parte de Tiffany y ahí la tienen apergollada sobre las cuerdas. Vean el cabezazo y después el rodillazo mientras que ahí la tiene pero bien apergollada la seductora a esta Dalis Carlita de la Cuesta. Es correcto y ahí, ahí que es lo que va a recibir por parte de la seductora. Dalis sufre los castigos porque la ruda quiere desquitarse de lo que también la caribeña le ha hecho. Y qué manera de lastimarle con esta palanca el brazo y le da el relevo. Más bien les dice a las compañeras, vénganse para acá. No sé si le da el relevo a Tiffany, ya es la princesa blanca. Qué gandallas las tres. Ay, por Dios. Después de la gandalla que estuvo Goya con, oye, por amor de Dios, Goya hizo el gandallismo de tres. O sea que ahora nos toca que se aguante. Y le toca, le toca por supuesto a la canadiense a Dark Angel, hacer de las, sufrir las incidencias. Qué doble desnucadora. Le cae la humanidad de Tiffany. La canadiense está sufriendo, le agarra la pierna. La lastima y le está quitando todo, pues todo el look que trae hoy tan espectacular Dark Angel. Juan Valdado. Claro que sí, pues estas dudas se han coordinado bastante bien. Y ahora tienen a Goya con, mira, al doble castigo. Ya la Tiffany la está rematando ahí como puede. Pero sin embargo Dark Angel ya llega ahí a hacer el relevo. Porque quiere también sacarse la espinita de que las han castigado. Pero es difícil ante Tiffany, que también se la sabe en eso de las rudezas. Ya están ahí nuevamente rematando a Goya con en la esquina del dolor. Tres contra una, porque apenas así pueden con ella. Fíjate nada más, le siguen dando más cachetadas, raquetazos, todo lo que se puede. Y la Goya con está maltrecha, sin embargo tiene mucha valentía. Y ahí está reaccionando ante sus rivales. Sin embargo la princesa blanca, esta Lady de Polanco. Ahí no la pueden mover, pero ya la movieron. Estas dos malosas a Goya con para mandarla a la esquina del dolor. Y vean nada más la sillita que le acaba de acomodar. Esto se va a terminar de la cuesta, pláticamelo. Se va a terminar porque Goya tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Ahí está también que Dark Angel la está tumriendo seductora. Ahí Dark Angel está pidiendo clemencia. Porque le está lloviendo sobre mojado. Le están haciendo ahí una de a caballito. Le están agarrando toda la cabellera ahí a Goya. Esto es una masacre. Gerardo Mendoza. Ahí tenemos la rendición de Dark Angel de Goyita Pong. Para que estas rudas vean nada más todavía el zapateado que la seductora. El pompín complaciente. Ya se terminó esta caída. Se están empatados. Y vean al público agucheando. Vean la belleza también. Agucheando a estas rudas. Porque hoy el público está con las técnicas. Y la siguen tupiendo ahí con todo a esta Goyita Pong. Mientras que Pompín levanta los brazos. Y este público sensacional que tenemos cada ocho días aquí en esta catedral. Recuerde usted el 80 aniversario 13 de septiembre. Y faltan 48 días únicamente. Juan Maldad. Platícame el recuento de los daños. Claro que sí. Mira cómo se lleva aquí a esta Goyita Pong. La seductora para depositarla en la lona. Y a su vez llega la Tiffany para prepararla. Y muy a su modo aplicarla de a caballo. Mira nada más a pesar del tonelaje. Lo logra. Y va a castigar. Mira ahí estaba ya aplicando la rendición. Ante la mirada atónita del pompín. Que simplemente está marcando que sí ya se rindió. Y mira mientras tanto la princesa blanca aquí remataba a Dalis con este castigo a las piernas. Una palanca tremenda y rematada con cruceta. También para sacar la rendición. Y allá al fondo la seductora está pasando a su rival que es la Dark Angel. Para darle una desnucadora. Y también ponerla fuera de combate. Ahí tenemos cómo. Vamos a mandar un saludo para Dael. De parte de su tío el señor Quiroz. Vamos a hacer la pausa. Y regresamos con más emociones aquí en Cadena 3. No hay duda que la belleza mexicana es lo mejor que hay en este universo. Y una muestra de ello es mi amiga Liz. Que hoy viene impresionantemente con ese rubio espectacular. Ay mamá. Ya me trajiste de vuelta las luchas y me quedo con las edecanes seguramente. Oye Liz. Yo sé que tú eres técnica. Pero a veces también eres ruda. Eres a veces incontrolable. Pero un besito para todos ellos que te ven semana tras semana en Cadena 3. Y por qué no besito para mí. Claro que sí. Les mando a todos un beso, un abrazo. Los quiero mucho. Y a ti también. Ay mamá. Señores continuamos con más. No le cambie. Yo aquí mientras me quedo con Liz viendo la lucha por Cadena. Y ya estamos de regreso con la mejor lucha libre del mundo. La tercera caída llega aquí a el momento donde se va a tener que definir la situación. Tres patadas directamente a la humanidad de Dalis. Princesa Blanca quiere poner en su lugar a Dark Angel. Y ahí, ahí, ahí. Ahí las cosas se complican cada vez más. Carlita, ahí precisamente esta Tiffany agarra con todo a la canadiense. Y ve nada más el antebrazazo. Carlita, y si todos ve nada más esos tirantes a los brazos. Si todos te queremos muchísimo, Carlita de la Cuesta. Ahora te queremos más. Porque ya saliste del clóset en la caída pasada. Y viste tus técnicas. Y eso me da muchísimo gusto. No, porque tú me pusiste aquí un intruso a distraerme. Porque siempre tienes mañas, mañas. Con tu colmillote largo y retrocido que posees. Porque tú si eres rudo de clóset. Pero todo, todo está al descubierto. Ya te cachamos. Ahí está también Seductora. Haciendo de las suyas con Dark Angel. Porque se lo merece simple y sencillamente. Así de fácil. Esta mujer que ha tenido grandes rivalidades con las mexicanas. Por supuesto, con Amapola. Por supuesto, con Suge, la Princesa Sugei. Y así, así muchas rivalidades se han visto con esta bella gladiadora. Ahí tenemos Juan Maldad. El relevo que va a ser la Seductora. Con la Ana Bárbara. Con la Lady de Polanco. Enfrentándose a Dalí. Ya llegó Tiffany. Así es. Ya están ahí enfrentándose. Esa Princesa Blanca que lleva a Dalí contra la esquina. Y ahí la remata. Qué golpazo acaba de recetarle. Que hace que se desplome ahí en pleno cuadrilátero de la Arena México. Ahora Goyacón llega a intervenir también en estas acciones. Ante el beneplácito de este chiquillo. Que también disfruta a estas bellezas. Mira, Carlita. Cuéntame esto, por favor. Al Juanito Maldad. Dos. Le depositan la bota a Goyacón. Y la saca del cuadrato Tiffany. ¿Por qué? Porque se está vengando. Porque Goyacón hizo mucho daño. Dalgantia se quiere pasar de lista. Pero recibe el castigo de mamá Princesa Blanca. ¿Por qué? Porque Dalgantia tiene que estar bien portadita. Alguien la tiene que educar. Y ahí este joven. También disfrutando de las rudezas. Se va en mano a Princesa Blanca. Eso es un truma y daca. La hecatombe. Una locura. Una verdadera locura. De Gerardo Mendoza. Así es. Y el público disfrutando. Ahí la tiene en espaldas planas. Y ya le llegó Dalangel. Le llega también esta princesa blanca. Se están votando. Pero la caribeña Dalis con esta planchita. La tiene. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ya llegó el némesis de esta dos que es Godita. Con la saca del cuadriátero. Con ese caballazo. A volar, a volar, a volar, a volar, a volar. ¡Juan Maldón! Ahí está Dalis demostrando que también se lo sabe. Y para las dos tiene. Las dejó muy maltrechas ahí fuera del cuadriátero. Ay, 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 mamacita. Carla de la cuesta. La verdad que esto va a ser algo impresionante. Vean este vuelo sensacional de Godita por Juan Maldón. Sí, remató la obra. Y ahora en este cuadriátero tenemos a Dark Angel contra Seductora. Que parece que van a definir esta situación. Mira, una reinera bien aplicada. Perfecta. Se acabó con la Seductora. Se acabó con la Seductora. La Seductora se está rindiendo. Ahí ya están tres contra dos. Han quedado también. Yo creo que no se van a levantar. Y esto se va a terminar, ¿eh? Está el Pompín en la cuenta de los 20. Y después de ese vuelo, ve nada más cómo ha quedado la princesa blanca. Toda adolorida. Pompín continúa con la cuenta de los 20 segundos. Y esto se va a finiquitar. Juan Maldón, a ver si es que regresa Tiffany. Ya dice que no. No creemos porque con el trailer que les pasó encima. Ya la princesa blanca. No pueden regresar ya. Esto se acaba de finiquitar. Y vean a los que monitos. Qué manera Carla de la Cuesta. De terminar esta lucha con Goyita Kong. Impresionante. Mira a mi princesa blanca. Me la dejaron toda lastimada. Marigullada. Y de todo. Eso no se hace Goyacom. Qué mal portada eres. Igual que Dalis. Igual que Dark Angel. Y ahí a Tiffany también. La Goyacom muy saca. Le punta. ¿Qué le pasa a Mendoza? Lo que pasa es de que sintieron que no uno, no dos, sino tres trailers la arrollaban precisamente. Tanto a Tiffany como a esta princesa blanca. Ahí tenemos a este público sensacional que se está brindando con estas técnicas. Con los gritos están, pero disfrutando al mil por ciento las acciones que estamos viviendo aquí en esta catedral. Que es la arena mexicana de la Cuesta. Platícame, por supuesto, el recuento de los años. Mira nada más qué vuelo espectacular de Dalis. Pero doble, ¿eh? Cayendo doble. También ahí esta Goyacom cayendo doble. Haciendo el dos por uno. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. Y ahí mira nada más lo que está haciendo Dark Angel. Castigando a la seductora. Y se la lleva con esta reinera bien acomodadita. Bien acomodadita en su espalda. Le da la vuelta, la marea, le truena la espalda. La hace pedazos, hasta hace el muelleo. Es una sádica Dark Angel. Pero eso sí, muy disque, dulce y tierna. Mendoza, yo no entiendo nada. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Cadena 3. Amigos de Cadena 3, si creen que lo han visto todo, esperen a ver este evento especial de tríos. Porque toda la calidad, toda la técnica, el carisma y el rock and roll de Super Porky estarán aquí en el centro del cuadrilátero. ¿Quién se va a hacer acompañar? Ni más ni menos que de Ángel de Oro. Y por si fuera poco, ese esteta del aire que es el rey cometa. De ellos tres se enfrentarán a los invasores olímpicos. Morfosis y el nipón. A ver si abre bien los ojos. Ocumul estará aquí. Todos ellos se encargan a las pantallas de Cadena 3. La televisión más abierta que nunca. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!